En el primer video que hicimos público, nosotros tenemos varios manuales privados. En el primero que hicimos público me dijeron que se escuchaba mal, dos comentarios que se escuchaba mal y cuáles eran las herramientas concretas que usábamos para hacer nuestro laburo. Dado que se escuchaba mal, ahora tenemos este micrófono y la segunda pregunta la vamos a responder de un modo didáctico que es viendo la barra de favoritas con la cual yo laburo y así en esa barra de favoritos que es lo que uso todos los días, vamos a poder ver las herramientas que quizás ustedes no conocen y les pueden servir para algo. O sea, tengo un favorito Gmail, WhatsApp y Docs de Google. Tengo la G Suite que vale, no sé, 5 dólares, es una cosa muy barata y es recontraútil. Después tengo un favorito también Google Keep que es para guardar notas. Está muy bueno porque lo puedes usar desde el celular, desde la compu, de todos lados. Te guardas cualquier nota que se te ocurra en una reunión o lo que fuese, la archivas ahí. Después tengo un favorito toco broker que es el sistema de gestión que usamos nosotros. Y esta dirección que tengo favorito acá es directo a la pantalla en la cual aparecen las propiedades que tengo cargadas a mi nombre. Después también tengo favorito el acceso directo a Zona Prop, a Mercado Libre y a la comunidad inmobiliaria. La comunidad inmobiliaria es el coworking en el cual laboramos nosotros. Y después la herramienta que sigue es MailChimp. Está buenísima MailChimp. Es para hacer envíos de correo masivo pero personalizado. Y también puedes armar como grillas de si me responde tal cosa, le pasa tal cosa. Y si hace tal otra acción, le pasa tal otra cosa. O sea, como hacer cosas automáticas pero personalizadas. Yo estoy pagando 50 dólares por 4,000 y pico de suscriptores en la base. A ellos les puedo mandar mails ilimitados. Les mando dos por mes. Pero podría mandar más si quisiese por el plan. Esos 50 dólares incluyen cantidad limitada de mails. Te cobran por la cantidad de suscriptores que tenés. Hasta 2,000 creo que es gratis. 100% gratis. Después tenemos Gnosis. Nosotros pagamos consultas en Gnosis. Así cuando estamos por juntarnos con un cliente, le pedimos un Gnosis. Lo primero que hacemos es buscarlo en QuitOnline, que es lo que ven acá. La siguiente herramienta. QuitOnline. Tenés el nombre de una persona, es el nombre de la persona. Con el Quit que te da. Y también te podés bajar la constancia de inscripción si es que tiene un número de Quit y no de Quill. Después lo podés buscar en Gnosis y ya tenés un montón de información de valor para saber con ese cliente con el cual te vas a juntar. Si pagas las tarjetas de crédito, si está muy endeudado, si está poco endeudado, etcétera, etcétera. Después tenemos una herramienta que se llama Canva.com. C-A-N-V-Corta-A.com. Que es una herramienta de diseño gráfico súper, súper simple. No como un software de diseño que usan los diseñadores gráficos. Y nosotros lo que hacemos acá es que el diseñador gráfico nos deja plantillas prearmadas. Y nosotros las adaptamos súper fácil. Tocando dos, tres palabritas y ya lo cambiamos. Es muy, muy fácil. Así que acá podemos ver, no sé, una de estas es una ficha. Bueno, no sé, me meto ahí la rea. Y lo puedo editar súper fácil con dos o tres clics. O sea, cambio dos, tres palabras y ya la ficha me queda editada. Y cada uno de los vendedores puede editar la ficha que quiera, hacer lo que fuese. Súper fácil, todo acá predeterminado. Lo haces en dos segundos. Está buenísimo. Además de Canva, nosotros usamos Box Brownie. Se llama boxbrownie.com. Es una empresa australiana que hace renders. Entonces, nosotros no contratamos los renders en Argentina porque no encontramos ninguna empresa que tenga un estándar de calidad alto y que tenga un producto terminado bueno, bueno, bueno y que parezca real el render. Ellos hacen renders 100%. O sea, sin que le des nada, te hacen un render. Eso vale carísimo. Pero después también tienen renders con amueblamiento virtual. O sea, que solo amueblan un ambiente que vos ya le das. Nosotros también usamos Box Brownie cuando nos toca una foto donde quizás hay un placar que está viejísimo y tira abajo a todo el ambiente. Ese placar lo borramos. ¿Y cómo lo borramos? A través de Box Brownie. Después la siguiente herramienta que tenemos acá es la app de Estudio 3R. Buenísima. Estudio 3R es el proveedor argentino que nos hace las fotos, los planos y otras cosas. Y ahora lanzaron esta app, Estudio3r.app. Después tenemos también favoritado Fiverr. Se escribe F-I-B corta E-R-R.com. Y acá nosotros lo usamos para encargar a freelancers tareas concretas. Fiverr es como un marketplace de freelancers. Entonces, si vos tenés una tarea súper concreta que se puede especificar en un manualcito súper simple, pero después tu tiempo vale más de lo que valdría hacer esa tarea, nosotros la cargamos en Fiverr para que la haga otro. Después también tenemos Trello, que es para gestión de tareas. Si quieren pedirle un vistazo después, podés tener distintas categorías de tareas como para organizar el día a día, una especie de to-do a done, a in-progress o lo que fuese. Y podés subcategorizar las cosas, está bueno. Después Loom es la herramienta que estamos usando para firmar esto, que en 2 segundos ya podés armar un video instructivo. Después tenemos una carpetita de Google Drive que compartimos con el diseñador gráfico. Y esta herramienta está buenísima, la que dice AVE. Es un tester que se pueden copiar esta dirección, evanmiller.org barra evitesting barra G-Square. Que para ver pruebas, nosotros esto lo usamos un montón. Por ejemplo, nosotros tenemos 4,000 y pico de suscriptores en una base de mails. Bueno, si a esa base le mandamos 2 mails, a uno le mandamos 2,000 a 2,000 personas le mandamos un mail y a otras 2,000 otro mail, y en el primer mail 900 personas lo abrieron, y en el segundo mail solo lo abrieron 650, bueno, lo que me dice el resultado es que sí, hay algo ahí. O sea, la opción A es mejor que la opción B. La opción A que se abrió 900 veces de 2,000 versus la B que se abrió 650 de 2,000. Hay un resultado estadísticamente relevante. No nos interesa la matemática detrás de esto, porque no quiero gente que necesariamente haya cursado estadística en la facultad, pero sí que sepa interpretar el resultado. Que sepa que si hacemos una prueba entre 2 cosas, la primera cosa la hacemos entre un montón de gente y el resultado es estadísticamente relevante, listo. Vamos a empezar a hacer, por ejemplo, la sample one de este ejemplo. Y después esa sample one la vamos a comparar con otras cosas, y ahí seguiremos haciendo el A-B test entre cosas nuevas todo el tiempo. ¿Está bien? Y después tenemos unas carpetitas más. Una se llama Tazar, que tiene un montón de categorías distintas. Por ejemplo, dice Mapa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Zona Prop, Report Inmobiliario, esto lo vimos en otro videito anterior, Properati y Market Analytics, Market Valuation de Report Inmobiliario. Son 2 herramientas separadas de Report Inmobiliario. Después tenemos Google Maps y el blog del Colegio Escribano, que está buenísimo, que la dirección es colegio-medio-escribano.ar.ar. Y si googlean estadísticas de escrituras, van a llegar a este blog, donde mes a mes hacen un único post en el cual ponen la cantidad de compra-ventas que hubo. Y después tengo 2 carpetitas más, que es la parte laboral. Una es Zork. Zork es como los yankees llaman a las startups tecnológicas relacionadas al real estate. ¿Y por qué le llaman Zork? Porque es Zillow, Open, Redfin y Compass, que son las 4 primeras que ven acá. Zillow, Open, Redfin y Compass. Y en esta carpetita tengo a todas las empresas argentinas, latinoamericanas, europeas o estadounidenses, a las cuales sigo para ver lo que están haciendo. Que son, por ejemplo, Trulia, Rightmove, Supla, House Canary, Purple Bricks, Triple Mint, Nested, Knock, Offer Path, Pats, es una startup colombiana, Lugares Muda, Pfizer, Argentina, Planeones, Argentina, y RK, que es Española. Y Miranda Bosch también es argentina. Bueno, lo que hago con esto es, de vez en cuando, hago un clic acá, abrir las 19, abro los 19 completos y veo lo que están haciendo los competidores locales, los latinoamericanos, los europeos y los estadounidenses. Y después la última carpetita laboral es una carpeta de training, que acá está bueno si le quieren hacer una capturita, estas cosas que usamos nosotros para capacitarnos. No solo el reporte inmobiliario, sino Inman. Inman es un sitio yankee, un medio de comunicación. Creo que vale 200 dólares al año y tiene un montón de información de valor para el rubro. Y lo mismo los que siguen. Playcester también es un medio. Selly Dry Serkant, el curso, es un curso de Ryan Serkant, que es un agente neoyorquino. Creo que valía 500 dólares, es pago. Y después Edex, Udemy y Coursera tienen cursos gratis que están buenos. Y después tenemos favoritados canales de YouTube y podcasts de gente del rubro, local o de otro país, que está bueno seguirlo.